hola chicos qué tal cómo estáis es bueno pues antes de saludar tengo que matar hoy os traigo un nuevo vídeo en minecraft en fenix este mp episodio 44 5 42 43 no sé no me acuerdo y bueno vamos a ver tengo planeo un par de cosillas por aquí vale que estuve haciendo ayer por la noche estuve de madrugada haciéndolo voy a dejar esto por aquí y es tapar agujeros vale del spawn y iluminar porque porque esta parte aquí es muy segura pero con tal que sale ya por aquí atrás y por allí pues está todo bastante inseguro lleno de mobs y demás vale así que lo que quiero hacer en este episodio si está para agujeros y iluminar todo el spawn así que vamos a hacer chapucillas así que antes que nada os voy a enseñar en un timelapse lo que estuve haciendo ayer y para ello me voy a poner esto y bueno vale esto lo explicaremos luego así que nada os dejo con con el timelapse mientras hago yo si es por aquí ¡Suscríbete al canal! 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 voy a poner el link de la descarga para este resulta yo no consideraría trucos vale en vez de estar con el f3 y mirando vele es que tardarías un montón de tiempo pues estás con con este result pack y punto necesitáis el el optifine instalado vale para poder hacerlo y voy a gastar estas antorchitas por aquí y me voy a quitar el este porque se lo llevo mucho tiempo puesto me empieza a doler la la señora cabeza así que venimos a tres sus packs y aquí y ya estaría quitado muy bien pues básicamente es todos los esponjos que están ahora iluminados por lo que puedes andar tranquilamente y no te pasaría nada en teoría y también estuvimos por la noche pues tapando lo que viene siendo los agujeros de creepers vale que la gente no suele taparlos y bueno decidimos que ya era hora de hacerlo porque partes del spawn parecían un campo de mina lleno de agujeros y la aldea de ahí enfrente también retocada así que dejarme un momento que alumbre esto por aquí así yo creo que perfecto y pillamos la arena por aquí vaya por dios se tiene que poner a llover bien que quede bien esto perfecto yo creo que vamos bien y nada estuve arreglando la villa vale porque era otro campo de minas o sea absolutamente estaba destrozada y la estuve arreglando o sea la hice ya la puse todo todo bien todo perfecto le añadí las puertecitas hornos por todos lados por si alguien no se necesita quedarse aquí una noche o algo pondré camas y también replante esto vale en teoría prefiero que no los cojan porque ya decorativo y poquito más y ya lo único que queda ya os digo sería rellenar agujeros que es lo peor de todo porque cuando te explota un creeper a mí también me ha pasado no llevas tierra encima y sólo te sueltan un poquito y no tienes paz suficiente suficiente para rellenarlos y dices bueno pues luego luego cojo arena y lo traigo pero es que llega luego y no lo haces y pasan los días pasan los días y no lo haces 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 y luego te quedan pues eso agujeracos por todos los lados cosa que no mola nada y luego pasa esto que tenemos que estar rellenando los agujeritos de los cojoncitos ya que estoy aquí voy a chequear lo que viene siendo la tienda bueno no voy a quitar primero esto voy a poner ya de tierra porque sinceramente de piedra queda bastante ah vale que es el agujero para transportar las ovejitas vale por aquí ups ups así y así muy bien todo bien todo correcto yo creo que sí vale también estoy haciendo esto de aquí porque antes esto estaba todo lleno de caña de azúcar pero lo quitaron así que lo que me toca lo que estoy haciendo es remodelaciones en el spawn porque vamos a a pegarle un cambio drástico vale vamos a empezar ya a tomarnos todos el asunto serio con el spawn porque sí porque es una cosa para todos es una cosa la más vistosa del servidor que tenemos todos por aquí creo que ruge va a hacer unas estatuas y no sé qué más le quiero añadir una estatua de nosotros no va a ser estatuas de estatuas como las que hice yo la del dragón pues igual que queden guay que molen esto por aquí fuera vale fuera la granja de madera se ha roto a ver si la regla ral no sé por qué se ha podido romper pero se ha roto no funciona más pitones y yo como soy negado para redstone pues es lo que hay y no se arregla así que tendré que esperar iba a hacer unas cosillas con ella pero como está rotita pues no puede hacer nada esto también gran culpa es de los putos enderman que vienen aquí y se lo llevan todos los cabrones vienen aquí se lian a coger bloques y venga 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 y te dejan sin nada el spawn cosa que es una putada así que vamos a hacer esto perfecto vale y vale muy bien pues ya lo que quedaría sería ostias se me ha olvidado ostias es verdad ese es agujero ven lo que os digo se me explotó ayer un creeper aquí dije lo voy a arreglar pero menos mal que lo he visto a distancia que si no se hubiera quedado así otra vez vale muy bien muy bien muy bien perfecto vale entonces lo que quiero hacer en la villa por eso lo arreglado sería hacer como una carpa de circo vale como sabréis voy a arreglar el juego porque si no quiero hacer la diana la que es la que subí y un tutorial de ella hace unas semanas bueno pues ya estoy haciendo también tengo que decir la versión 2 de la diana que va a tener un contador vale de puntuación y va a estar mucho más mejor mucho más mejor completa y como se si no habéis visto tutorial bueno pues se les pone de que leto de esqueletos está justo por aquí vale creo que estaba por aquí aquí en efecto vale entonces se podría decir que lo tengo muy pegado entonces quiero hacer la diana por aquí o por allí aún no sé y esta aldea se va a quedar mía en plan voy a hacer por ejemplo aquí un asador en plan no sé perritos calientes o en su defecto cerdo cerdo cocinado y no sé cosillas cosillas como el circo no sé cómo la feria que monta así y tal me quiero hacer aquí una cosilla chiquitita porque ral tiene pensado aquí bueno ahí arriba queremos hacer una cosa bastante grande vale que empieza por r y acaba por j lo que queremos hacer a ver qué es la divina y aquí queremos hacer una plaza en teoría el el ayuntamiento iba a ser el centro de del spa un pero como tiene montañas por detrás y demás pues ha decidido que el centro del spa un o quieren decidir o no sé qué coño quieren hacer al final sea una cosita por aquí vale esto obviamente esto no está así simplemente se marcó un sitio y quieren hacer casas del estilo steampunk que yo me enteré el otro día qué estilo era yo sé hacerlas pero no sabía que ese estilo se llamara steampunk y las quieren hacer alrededor de aquí que cada uno tenga su casita para que muchas veces estamos haciendo el capullo por aquí por el ayuntamiento todos y nos matamos así como lo veis empezamos a darnos golpecitos y tal y tal y acabamos matándonos y lo que quieren hacer es que nos hagamos casas para con cama para setear allí nuestro spawn o para dejar baúles y si nos matan poder dejarnos ahí están hecho ahí picando y nada simplemente quieren hacer eso no sé cuánto tiempo les llevará no sé qué lo construirá seguro que me tocan a mí como siempre pero que me ayude autopayético o inspirón porque si no me va a dar un ataque y por aquí tengo bueno tengo tenemos lo que ven siendo el el almacenamiento del iron fondry en nuevo vale que estos baules creo que no están conectados todavía vale pero esto está bien vale o sea hasta dónde llega llega hasta aquí o sea tenemos tres y luego tenemos dos cuatro seis siete dos cuatro seis ocho tenemos hostias cincuenta y siete no si cincuenta y siete cincuenta y siete baules hostia me ha dado un lagazo cerebral cincuenta y siete 60 baules y medio dobles o sea 60 baules dobles y uno o sea 60 baules y medio dobles de lingotes de hierro aquí hay casi todos los baules están llenos de bloques de hierro por lo que tenemos muchísimo muchísimo y nacho lo que está haciendo es cavar un señor agujero aquí abajo vale que quiere que llegue desde aquí hasta la capa 5 creo que era sí hasta la capa 5 y hacer todo eso de almacén o sea una bestialidad no sé no sé por qué quiere hacerlo pero lo quiere hacer simplemente aquí me guardado yo un espacio vale porque quiero hacer una cosilla todavía sé lo que quiero hacer pero todavía no sé cómo lo quiero hacer entonces no voy a decir nada de momento para que nos comáis spoilers y aquí quiere hacer la luna este para que llevemos para que haya tiempo valen por lo tanto porque si habéis visto yo acabo de cambiar mi nombre y ya sale el mío la fac vale como lo está haciendo debe haber roto algo que el nombre no sale vale pues lo que voy a hacer va a ser quitar los dos nombres que había que estábamos de ruga hasta que lo arregle real porque si no vamos a ir mal 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 esto también se rompe ayer se pusieron un montón de veces la placa de presión y lo rompieron pero hoy casi lo consigo pero ya está arreglado y pensar que era un creeper el bloque de esmeralda por aquí como visto esta montaña también es que si os dais cuenta he hecho mucho la casa de plus fighter no sé si la habréis visto no 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 nos ha visto esta es la casa de plus fighters llena de espadas y cuadritos bien bonita ella sin iluminar es que si os fijáis aquí mismo hay un cambio súper drástico en el spa uno sea a ver si manté estos zombies lo veis para una patatuela hay un campo súper drástico veis esto está todo oscuro y luego hay una línea que donde están los paunches está todo iluminado o sea que podría andar por aquí tatatata y no pasaría nada sé que las antorchas quedan mal pero bueno cuando se vayan haciendo caminos porque se quiere rellenar todo esto cuando se vayan haciendo caminos pues seguir haciendo los caminos estos que estaba haciendo por aquí que quedan súper chulos y súper monos y se quitarán las antorchas vale y yo creo que poco más os tengo que enseñar he enseñado ahí vamos a ver si había vendido algo por al final con lo de tapar un diamantito para la saca esto lo tuve que arreglar que no os lo he dicho y tuve que añadirle verdín aquí vale me me ayudó real porque yo lo puse en otro lado pero se lo comían y bueno se pone verdina y para que todo esto y las ovejas sigan comiendo y dándome lanita para mi negocio y yo me voy a despedir por aquí así que nada chicos espero que os haya gustado el episodio si os ha gustado darle al like y mostrarme vuestro amor hacia mí y nada nos vemos en siguientes episodios de cualquier juego cualquier cosa y lo que a mí me da gana así que adiós chicos adiós gracias